El Departamento y la Población No fue y listo, mandó su tropa de técnicos, esos subalternos, que su principal característica de esos subalternos es la descoordinación, parece que la alcaldía tuviera varias republiquetas, varios dueños, cada secretario se cree dueño de su secretaría. El de servicio, el que tiene que poner el foco, no se comunica con la de salud y la de salud no se comunica con el de recursos humanos. O sea, hay una descoordinación total en esa alcaldía y una charlatanería terrible, cada cual creen que son eficientes y me imagino que eso es lo que le están contando al alcalde, siendo que son los más descoordinados que tenemos es la alcaldía. Y el señor alcalde me imagino que debe estar teniendo información falsa. Por eso lo citamos ahora para decirle al alcalde y mostrarle con prueba, no echar la tenería. Aquí, mire, esto nos está pasando en tal hospital, en tal centro de salud y mostrarle la realidad, mostrarle las recetas reales que están saliendo de los hospitales, donde no hay los medicamentos necesarios. Mostrarle lo que está pasando en recursos humanos que tenemos personal de salud, que está trabajando y no ha sido pagado ni un sueldo hasta el momento en todo el año. Y está trabajando. ¿Por qué? Porque hay una descoordinación en recursos humanos. Mostrarle que en recursos humanos que no están trabajando en nuestras máquinas de laboratorio y es porque descoordina la Secretaría de Salud. Entonces, señor alcalde, tenemos un sistema de salud en primer y segundo nivel totalmente caótico. Caótico en el sentido, aparte que nos falta, aparte que sus colaboradores, sus secretarios que deberían estar en conjunto trabajando para dar una buena salud con lo que tenemos. ¿Cómo? Porque no le estoy diciendo que vaya a comprar o no. Hagamos, coordinemos con lo que tenemos, le digo. Pero cada cual es pues rey en su republiqueta. Estas personas que han estado presentes en la reunión, ¿tienen poder de decisión o solamente van, escuchan y anotan los datos que ustedes les brindan? Tienen poder de decisión, pero cada cual decide lo que quieren. Ahí viene lo malo. Todos tienen poder y todos se creen los grandes jefes. Todos se creen los superpoderosos, como yo digo. Y esa descoordinación está causando dolor. Dolor en el pueblo que lo eligió usted, alcalde. Porque usted fue electo alcalde, señor Johnny Fernández. No por el Espíritu Santo. Usted es alcalde no por los extraterrestres que votaron por usted. Usted es alcalde por este pueblo que creyó en usted y usted les prometió salud. ¿Y qué les está dando? En vez de hacer trabajar sus hospitales, señor alcalde, y su centro de salud, ¿sabe qué es lo que está trabajando? Y está también colapsada su centro de velatorio y su cementerio. Porque estas coordinaciones están causando muerte. Y esta muerte lleva su nombre y apellido. Johnny alcalde, el que no cumplió, el que no cumplió su función principal, que es la vida. Y ahora nos estamos dando cuenta que cuando se lo cita a usted para hablar en serio de salud, no le interesa. No fue. No quiso hablar de salud. Y le sigue fallando a su pueblo. Ese pueblo que contrata personal que no es necesario. Necesitamos licenciadas en enfermería para cumplir la norma que nos mandó el ministerio. ¿Cuántas licenciadas en enfermería tenemos? Usted sabía que la norma del ministerio de salud dice que toda colocación de cualquier medicamento por vía parenteral, o sea, por suero, por vena o por inyectar en los músculos, debe ser realizada por una licenciada en enfermería. ¿Quiénes realizan ahora? Según la norma, es la licenciada. Pero según lo que tenemos son las auxiliares. Imagínense que a un auxiliar le pase una alergia, le pase algo, va directito a Palma Beach. Se va directito a Palma Sola. Porque hizo una obligación que no está en su norma. Entonces, pone en riesgo esa pobre auxiliar de enfermería y pone en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué no contrata licenciada en enfermería? No tenemos, no tenemos ese personal. No tenemos un personal técnico en laboratorio. Y hablemos de laboratorio. Nuestros equipos están recontra mal. Tenemos laboratorio que da una pena. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. O sea, compraron el equipo, pero como es la Secretaría de Servicios el que tiene que hacer el mantenimiento y se saca la lengua con la bla, 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 le hace a la Secretaría de Salud y le hace quedar mal, no le hace mantenimiento a nuestro equipo de laboratorio. ¿Y quién paga el pato? El pueblo, porque después no funciona ese equipo. ¿Por qué? Porque están ahí conmigo, son republiquetas en el mantenimiento. Vamos, se quema un foco. Que ya tendremos con linterna nosotros. Se le hace el pedido al Secretario de Adquisiciones y Compras. Se tarda en dar la vuelta. ¿Por qué? Porque el de Adquisiciones y Compras no se abra con la de salud o porque descoordinan con los subdirectores. O sea, eso causa pues daño. Eso no es plata, es organización. Y están tan desorganizados que da pena. 151 ítems. No eran ítems. Mentiroso. Ya no es nuestro ministro, es nuestro asesino serial de Niño Cruceño. En eso estamos quedando. No fueron 151 ítems. Fueron 151 contratos por 89 días. Como si colapsado no estuviera Santa Cruz los 365 días. Y todavía se hace la burla. Agarran y mandan unas carpitas y dicen, estamos trabajando con los hospital móvil que tenemos en Santa Cruz. Y muestran la carpita. Y resulta que ni la carpita había sido comprada, no era del Estado Boliviano. Había sido donada por los gringos, por los yanquis. Y están en funcionamiento solamente hasta esta de jueves. Y viene otra mentira de esa carpita. Saca un informe el ministro. Dice, hemos atendido a más de 15 mil pacientes. Naranja, eso es mentira. Porque hemos estado yendo al hospital carpita y jamás usó pacientes. Así como dice el ministro, ¿dónde está? Pruébenlo con el SNIS, pues. ¿De dónde sacaron los medicamentos para los 15 mil pacientes que dicen que han atendido? ¿Dónde está el descargo de los medicamentos? Debería haber filas interminables. Debería, pues les digo, son de mentirosos. Ya por eso es el ministerio de las mentiras y de los asesinos. Porque esas mentiras, señor ministro, causan muerte. ¿Por qué mienten? ¿Qué nos creen, tontos? ¿Nos creen, cretinos? ¿Qué se creen? Para venir a mentirle al pueblo y decir, hemos atendido 15 mil pacientes. Eso es mentira. No puede ser que a este pueblo se le siga engañando. Tenemos ocho hospitales en primer nivel, Santa Rosita, Fátima, en el centro. Tenemos en la Red Norte tres hospitales que están sin usarse. Vacío. Vacío, construido. Está en la maleza. Yo creo que ya han sacado no sé cuántas balacranes de esos hospitales. Y resulta que van a seguir vacíos porque no hay personal de salud para atenderla. Entonces yo digo, tenemos los hospitales y lo que no tenemos es el personal. Señor ministro, ¿qué hace con sus carpitas esas? Si tiene hospitales de lujo para poner personal de salud y atender a este pueblo como se merece. Mírala la imagen. Ahí está. En medio de un río y de charco. No se puede entrar. Ahí está la ambulancia plantada. Vamos más allá. No tiene agua. No tiene letrina. No tiene, o sea, y el lleningo de mosquitos. O sea, si no tenía dengue usted y fue a hacerse atender ahí, de seguro que lo va a tener porque ahí no va y pica un mosquito. Hay humo de mosquitos. Ni siquiera lo funigaron. ¿Vienen medidas las siguientes horas a partir del jueves? Sí, vienen medidas y medidas que vamos a entrar en un paro de 24 horas. Si estas tres autoridades no logran dar solución, pero soluciones reales, no show político. Queremos soluciones que beneficien y dejen de estar causando daño a la salud por su inacción.